Música Rápido Seba, rápido ¿A dónde vamos, Tindia? Vamos a la plaza ¿Y qué hay en la plaza? No lo sé Pobre perro, ¿por qué? Pobre perro Perdóname, pero es que se me olvidó preguntarte de qué color le tenía que pintar Hoy veo un montón de gente todavía con las cosas del Atleti Hombre, la verdad que moralmente el Atleti quedó muy bien Perdona, jugó mejor el Atlético de Madrid que el Real Madrid A mí me da igual porque yo quiero que gane siempre Madrid Simpatizo más con el Real Madrid, pero sí es verdad que ayer lo que vale un jugador tiene la mitad de la plantilla del otro Entonces, o sea, no sé, tampoco fue una cosa A mí me da igual Yo, yo, hombre, yo... A mí también Yo solamente quería que ganara el Madrid Ayer jugó mucho mejor el Atlético de Madrid que el Real Madrid Es que fíjate, no importa quién lo vi Lo que pasa es que los pelatis eso es una... Yo me fijas a la tía, a ver poco yo con el niño Si me fijas, o papi, fíjate lo que me importaba a mí Yo solamente quería que ganase el Madrid Porque mi padre está contento No Me preparé mi cubatita Con las patatas fritas No, me compré patatas light ¿Cubata? Sí La bechegada La bechegada es una amenaza de whisky Ajá Y me compré unas patatas fritas light Sin sal Ah, sí, ah, muy bien Porque como tú me dijiste, sin sal ¿Y qué tal, anoche? No, anoche no me pasó nada ¿No pasó nada? Ajá Y digo, me la he comprado light Digo, ya está, me compré Unas aceitunitas Sí Y yo solita Luego estuvo en la segunda parte Pero en la primera parte Yo sola Me dio el partido Tu marido en el bar, ¿no? Me dijiste, si mete un gol al Madrid, la quito Sí Metió un gol al minuto 12 Digo, ya está, ya está Digo, como meta un gol al Madrid Al Real Madrid Digo, quito ya la traducción Porque yo quería que ganara el Atlético de Madrid Porque además es que Se lo merecía Y metió un gol al Madrid Pero como eran las 9 y cuarto 9 y 20 No había empezado todavía ninguna película Ajá Entonces dije, ¿qué veo? ¿Qué hay? ¿No hay nada? Pues sigo viendo el partido Sí Hasta que sigo viendo el partido ¿Y cómo te parecía? ¿Interesante? Me pareció muy emocionante Sí Y yo tengo que decir que se merecía ayer haber ganado el Atlético de Madrid Por muchos motivos Aparte de que jugó mucho mejor que el Real Madrid Ajá De verdad Y aparte que claro, para ellos también era la primera vez que podían ganar la Copa de Europa, ¿no? La Champions League Ajá ¿Qué os contáis? ¿Está lloviendo un poquito? Pues sí, está lloviendo un poquito Sí Como en Inglaterra en verano Igual Bueno, como en Inglaterra en todo el año, ¿no? En todo el año Sí Pero hace calor Cuando nos encargo ¿Está bien? Sí ¿No hace frío? De fiesta Sí Vamos a la fiesta Vamos a ver Uy, la feria O lo que sea Feria medieval Sí, sí Pues aquí estamos a punto de entrar en la feria La feria medieval Y la verdad es que es un mercado muy interesante Con muchos puestos vendiendo todo tipo de cosas Pero muchas cosas de antes Y también hay espectáculos Y también comida Pero muchísima carne Muchísima carne Vais a ver un poco de esos puestos Y sí Vamos a ver En el próximo vídeo Vamos a ver un espectáculo Que para mí fue muy divertido Y también todo en español Vale, entonces Vamos a ver el espectáculo En el próximo vídeo Pero primero os dejo con un poco de lo que está pasando Voy a ver Hay un espectáculo, vale Voy a grabar un poco Así se volte ¿Se hace bastante poco de lo que está pasando? No ¡Ay, la mucha forte! Vas a gustar ¡Gracias! 25 rugos Mirá tik Bora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!